En estos momentos hay tránsito lento afectando en Culver City, es un incendio de maleza que ya están despejando en el 405 Sur, pasando Highway 90. Hay demoras en Irvine por un accidente en el 405 Sur, pasando Jeffrey Road. Y Santa Mónica sigue lento en el 10 Este entre Cloverfield Boulevard y la conexión con el 5. Soy Erika Reina.